Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal de Mueble Moderno MX una vez más. Hoy estamos contemplando esta puerta que tenemos aquí al frente. Podemos ver que es una puerta para baño pero de tipo granero. Si tú quieres aprender y ver el proceso de fabricación de esta puerta, quédate hasta el final de este video. Bien amigos, ya estamos aquí. Ya tenemos el paquete aquí que nos ha llegado. Listo amigos, pues ya hemos hecho el desempaquetado de nuestro cerraje de puerta de granero. Aquí podemos ya ver todos los elementos que trae el sistema. Esto es un sistema para una puerta de granero de 3 metros. Y bueno, así es como viene. Tenemos nuestro riel de 3 metros. Preparado y llave y aguante con todos los barrenos que se ocupan para instalación. Tengo aquí Estas dos piezas que son el sistema de cierre suave. ¿Verdad? Y trae para calibrar El cierre. Como pueden ver aquí. Entonces trae estos dos sistemas. Trae toda la tornillería necesaria para su fijación. Todos los elementos que se necesitan. Trae incluso una llave Allen. Aquí están las dos ruedas que fijaremos a nuestra puerta. Como pueden ver, vienen muy, muy bien. El acabado es muy bueno. El terminado de las placas es muy bueno. Aquí lo podemos ya constatar. Tenemos estas piezas que son los separadores. Del riel hacia el muro. Siete, siete separadores. Y bueno, trae las tornillos para fijar la puerta. Para fijar las ruedas, estas ruedas. Estos tornillos son para fijar nuestras ruedas a la puerta. Traemos este tope. El web viene con su llave Allen. Bien, este otro. Como pueden ver aquí. Y la guía inferior. Para nuestra puerta. Los tornillos de fijación. Hacia el muro. Y estas tapas. Pues bien amigos, ya estamos aquí comenzando nuestra puerta. Ya tengo por aquí los largueros. De nuestra puerta. Vamos a hacer. Como vimos en nuestro dibujo. Una puerta de 2.15 de alto. Por 82 centímetros de ancho. Por aquí ya tengo preparados también los peinazos. Incluso ya les he hecho una espiga. Una espiga de 5 centímetros. Tengo ya preparados los tres peinazos. Voy entonces ahora a hacer el escoplo para el armado de nuestra puerta. Y procedemos a armarla. Y a ir avanzando ya con nuestro proyecto. Si les parece bien. Gracias. ¡Gracias! 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 amigos, continuamos con nuestra puerta. Aquí ya pegó nuestra puerta que habíamos dejado ya con sargentos y también ya pegó lo que va a ser nuestro tablero. Vamos entonces a pulirlo para poder hacerle la figura y podemos continuar con nuestro proyecto. Pues bien amigos, ya sacudimos nuestro material. Hay varias formas de hacer este trabajo, este tablero de nuestra puerta. Lo podemos hacer incluso nada más con el disco en la sierra. Pero en esta ocasión yo voy a ocupar esta broca en el router para hacer la figura de nuestro tablero. Es que vamos a proceder a hacerlo. Pues bien amigos, vamos a continuar. Por aquí ya tengo puesta la fresa en el router preparada para pasar nuestro tablero. Entonces vamos a proceder a pasarlo. Va a ser un tablero a una sola vista, entonces pues vamos a dejar escalón. Ahorita vamos a ver qué pasamos, cómo es que queda nuestro diamante. Bien, ya tengo por aquí el tablero ya con su diamante. Así es como nos ha quedado la figura de nuestro tablero. Aquí podemos apreciar. Vamos a lijar un poco a preparar nuestra puerta para el tablero y vamos a ir a hacer unas molduras para el armado de nuestra puerta con el tablero. Vamos a disponernos de ello entonces. Bien, pues ya hemos hecho un prelijado de nuestra puerta y tenemos estas tiras que vamos a usar para las molduras de acá. Vamos a entonces hacerle figura a nuestras tiras para poder empezar a armar nuestra puerta con su tablero. Bien, pues ya hemos hecho la figura de nuestra moldura. Leemos un poquito la medida. Es de uno y medio por dos el cuadrado y hemos hecho esta moldura. Entonces vamos a proceder a hacer los cortes para hacer el marco para nuestro tablero. ¡Gracias! Así es como lo tenemos ahorita. Ya hemos puesto estas tres tiras y vamos a poner esta última y ya verificar que cierre bien y que entre en la parte de aquí para terminar lo que será el marco. Terminamos también poniéndole pegamento. No ponemos en su lugar. Y ponemos también pegamento. Y ponemos también pegamento. y listo, vamos a terminar el marco de este también vamos a poner en la parte de arriba que es donde esta parte irá con vidrio vamos también a hacerle el marco pero aquí vamos a poner nuestro teblero en un momento vamos a continuar ya estamos también terminando por acá he cortado un poco el video para no hacerlo tan largo vamos a terminar de poner esta última y vamos a darle vuelta a nuestra puerta para poder poner el tablero de acá ponerlo en su clavo y listo listo, ya le dimos vuelta a nuestra puerta aquí es donde vamos a meter nuestro tablero que hicimos y a poner también el molde vamos a ponerlo en su lugar estos tableros se hacen más chicos para que la madera pueda expandirse y no tengamos problema de que nos abra después nos abra nuestra puerta entonces por eso le dejamos el espacio para que pueda expandirse entonces vamos a proceder ahora a poner nuestras tiras vamos a ver así es como ha quedado por la parte de atrás de este lado de una vez vamos a dejar cortadas también las tiras esta parte llevará vidrio y continuamos listo, he cortado ya también las de aquí para cuando tengamos que poner nuestro vidrio ya tengamos nuestras batientes listas, me han quedado aquí los 6 milímetros del espesor de nuestro vidrio vamos a darle vuelta para que veamos como queda bien amigos pues aquí la tenemos la puerta para que veamos como es que queda el tablero ya armado en nuestra puerta, aquí podemos ver aquí tiene un detalle pero vamos a poner una segunda moldura sobre de esta por encima y le va a dar mucho más vista a nuestra puerta pero aquí ya la tenemos con su tablero puesto como bien amigos pues vamos a continuar con nuestra puerta, por aquí ya tengo estas molduras que son las que vamos a ocupar para nuestro frente vamos a ponerle aquí para darle un poquito más de vista a nuestra puerta, también se lo pondré mejor de este lado para poder concluir y empezar a prepararla para el pintado vamos a entrar y vamos a entrar y Listo amigos, pues ya tiene su moldura frontal y le hemos puesto también esa moldura de remate. Bien amigos, pues vamos a continuar con nuestra puerta, vamos a prepararla, dejarla preparada para nuestro herraje. Vamos a hacer los hoyos para que cuando ya esté pintada ya nomás pongamos nuestro herraje. Ok, vamos a proceder a marcar. Bueno, antes quisiera comentarles algo que destacar de este herraje, que estas ruedas bien pintadas de negro no son plásticas, parece ser una especie de aluminio, no sabría decirles bien específicamente qué material es, pero no son plásticas. Es muy recomendable que sea un buen herraje, sobre todo para este tipo de puertas que son pesadas. Ok, dicho esto sobre el herraje, vamos a hacer los hoyos para que quede preparada nuestra puerta. Bien, pues voy a medir de aquí de mi moldura superior, hacia el paño tengo 8 centímetros y medio. Te voy a medir 4.25 y para que nos quede al centro nuestro, de este espacio al centro nos va a quedar lo que es el rodamiento. Entonces, pues vamos a ver qué medidas le vamos a poner. Bueno, aquí vamos a poner desde la parte superior al primer barreno, al primer hoyo, vamos a poner 4 y al siguiente vamos a poner 13 centímetros. Bueno, ya hemos hecho nuestros barrenos, vamos a asegurarnos de que entran los tornillos. ambos tornillos y de que nuestro herraje quede perfectamente ahí. Y bueno, estas torcas irán aquí. Y bien, así las vamos a dejar ya listas. Vamos a hacer lo mismo del otro lado de nuestra puerta. Y vamos al siguiente paso. Siguiente paso para nuestra puerta. Tenemos esta pieza aquí, que es la guía inferior. Para nuestra puerta. Bien, viéndolo en la parte de abajo de nuestra puerta. Esta guía necesita un canal. Necesita un canal para que pueda recorrerlo esta guía. Entonces, lo que vamos a proceder es hacer un canal. Al centro, aquí tenemos 38 milímetros. Vamos a hacer un canal. Para eso ya tengo puesta en mi router una broca recta, que es un poquito más grueso que la guía, para que pueda correr libremente. Con esto vamos a hacer nuestro canal. Bien, para esto ya he improvisado aquí una guía donde correremos nuestro router para hacer el canal. Vamos a hacerlo. Bien, ahí está ya listo nuestro canal que hemos hecho. Aquí es donde correrá nuestra guía. Y bien, quedó ya lista nuestra puerta. Pues ya tenemos por aquí la puerta terminada en su proceso de carpintería. Ya está preparada para su raje. Y bueno, así es como nos ha quedado el proceso de la carpintería. Y ya vamos ahora al proceso de pintura. Bien, pues miren, aquí tenemos ya la puerta. Quiero que vean los efectos que tiene. El azul que aplicamos que una vez terminado se nos ve como un verde aqua, un verde marino. Y bueno, si tú quieres aprender cómo hacer este tipo de acabado vintage, justo aquí mismo te está apareciendo un enlace en la parte de arriba de nuestro video, donde puedes ir a ver cómo hemos hecho este proceso de pintada vintage. Vamos entonces ahora a armar nuestra puerta para ir a la instalación. ¡Gracias! Listo, pues ahí está puesto el rodamiento de nuestro arraje. Vamos ahora a poner el vidrio. Listo, ya hemos fijado el vidrio con los batientes de atrás. Le hemos puesto unos clavitos que también pintaremos, que no se nos noten tanto. Y bueno, lo que sigue. Listo amigos, está listo para irnos a la instalación. Ya estamos en el lugar de la instalación amigos, este es el espacio. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es usar nuestra guía que ya hemos adaptado al tamaño de esta puerta. Y vamos a marcar con la misma guía los orificios donde vamos a poner nuestros tornillos. Una vez que ya esté fijado nuestro riel, lo que vamos a hacer es, a continuación, como estamos viendo aquí, es colgar nuestra puerta justo en el riel. Y así, vámonos ahora en la parte de abajo a poner nuestra guía. Aquí en este espacio, que no te acuerdan que habíamos hecho esta guía. Aquí podemos ver que el espacio que necesitamos para que quede exacto es del piso hacia la puerta un centímetro. Y ahí, justo ahí, la hemos puesto. Checo hasta dónde va a topar la puerta. Y me aseguro de que la guía quede justo debajo de la puerta, que no vaya a quedar fuera. Como vemos aquí. Bueno, pues vámonos ahora en la parte de arriba a poner nuestro sistema de cierre suave. Que aquí ya estamos viendo cómo está instalado nuestro riel. Vamos ahora a proceder a poner esta última pieza de nuestra puerta. Que esta va en la parte superior, que es el tope, para que accione nuestro sistema de cierre suave. Vamos a ver aquí cómo es que, en qué parte va. Vamos a poner nuestra puerta hasta el tope y vamos a fijar esta pieza. Una vez fija nuestra pieza, vamos a proceder a accionar nuestra puerta para que veamos cómo trabaja este sistema. Y por fin hemos terminado la instalación de nuestra puerta. Amigos, este es el resultado de nuestro trabajo. Nos ha llevado unos días poder hacer este proyecto de esta puerta tipo granero para este baño. Con los acabados vintage que ya podemos apreciar ahora mismo, que lo estamos viendo. El sistema corredizo que ya aprendimos cómo es que se instala. Y bueno, pues el proceso de fabricación de la misma puerta. Esperemos que te haya sido de utilidad este video. Que lo puedas compartir para que más gente lo pueda ver. No olvides también comentar nuestra caja de comentarios. Gracias a todos nuestros suscriptores que se están añadiendo a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!